Esta es una actividad que se enmarca en el programa de barrios comerciales. Lo que nosotros estamos haciendo es darle una nueva vida al Centro de La Serena y queremos que la gente vuelva a la lógica de comprar en su barrio, a la atención personalizada, a la cercanía, al cariño, la tradición, la memoria histórica. Ha sido muy nutriente ya que nos han enseñado a cultivar el concepto de barrio. Bueno, se evaluó bastante positivo, porque de partida estábamos todos muy solos. Cada cual trabajaba en su restaurante, en su pub, en los locatarios que están acá de diferentes rubros. Bueno, esta instancia es muy necesaria, puesto que nos acerca también a la gente, locales como nosotros que atendemos solo de noche, nos acerca también a otro contexto de público. Entonces, hemos ido aprendiendo cómo arreglar también los locales, cómo disponernos frente al cliente y mostrar de mejor forma nuestro producto. Llegamos acá una tarde, lo hemos pasado muy bien, muy agradable todo, nos han tratado muy bien, así que me parece excelente lo que están haciendo. Mira, Sarcotec nos ha apoyado Caleta, están súper motivados en el tema, vamos a reuniones todas las semanas, siempre para organizar el bulevar, siempre en pro del turismo y atraer más gente. Súper, el servicio, súper rápido y súper rico el ambiente. Me parece bueno esta, como la iniciativa de que salgan los Pablos para la cadena, sobre todo con música en vivo. Pero me parece súper bacán que se dé esta instancia, yo había vivido acá y nunca había visto esto, así que súper entretenido. Acá pocas veces salimos y estamos así en espacios abiertos, ya, exacto en la playa, pero acá en pleno centro de Las Arenas es muy poco. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos que se hayan fijado nosotros, este es un barrio que tiene mucho potencial, tiene una gran riqueza cultural, arquitectónica, patrimonial igual, muchos locales comerciales de diferentes rubros. Bueno, el proceso ha sido muy entretenido, en otro ambiente de integración y estoy muy contento por haber participado en la creación de este logo. Los elementos principales es la arquitectura de la zona, que se rescató en este logo, así que estábamos muy contentos y está muy bonito. Así que estábamos muy contentos como local de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!